Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy día 3 de marzo, día 19 del mes de Adar. Seguimos estudiando las leyes de la fiesta de Pesach, que se acerca a nosotros de aquí a menos de un mes. Muchas personas tienen utensilios, vajillas, cubiertos, ollas, separadas para Pesach y para el resto del año. Pero sin embargo, aún así hay algunos utensilios que se pueden utilizar con jamez y que aún así queremos utilizarlos durante Pesach y tenemos que hacerles lo que se llama Aga'ala. Es decir, introducirlos en agua hirviendo. Vamos a estudiar cómo se hace, por supuesto, para poder expulsar todo resto de jamez que pudiese quedar en ellos. Por lo tanto, vamos a explicar ahora algunas leyes sobre cómo validar objetos y algunas cosas particulares. Bien, validar, estamos hablando de leakhshir, es decir, de hacer que sea apto al uso, en este caso, para Pesach. Los shippudim de barzel, es decir, los pinchos de hierro, bien, los cuales se ponen brochetas, así, que se han utilizado durante todo el año. Si la persona quiere utilizarlos durante Pesach, tiene que hacerles libún. ¿Qué es libún? Perdón. Libún es calentarlos al fuego hasta que se vuelvan blancos. Es decir, un fuego muy potente y van a salir chispas. Puesto que esto es algo muy difícil de conseguir, entonces, y puede llegar a ocurrir que las brochetas se vengan a estropear, es mejor utilizar unas brochetas que sean de madera, de un solo uso, y así evitarnos este tipo de problemas. ¿Qué pasa con los platos de horno? Aquellas bandejas que ponemos en el horno para cocinar las cosas, no hay posibilidad de validarlas para Pesach, sino que es preferible comprar nuevas o utilizar de aquellas bandejas de aluminio que son de un solo uso. El horno en sí hay que limpiarlo muy bien, hay que no utilizarlo durante 24 horas, y después de ello, se enciende el horno al máximo calor posible y se lo deja encendido aproximadamente una hora, y de esa manera el horno se hace casher para Pesach. El lavaplatos. Está permitido utilizar en Pesach el lavaplatos a condición de que se lo haya lavado, limpiado muy bien. Se le hace funcionar una vez con productos de limpieza y con agua muy caliente, sin utensilios, en vacío, y a partir de ahí quedaría limpio para Pesach. La plata de Shabbat. Perdón. La plata de Shabbat. Tenemos que limpiar la plata muy bien, verter sobre ella agua hirviendo, de un kelirishon, kelirishon quiere decir del utensilio en el cual se hirvió el agua, se hirvió, se puso en ebullición, no de otro utensilio al cual se pasó. Y si queda pegado algún tipo de mancha o de suciedad, que se quemó sobre la plata, entonces, y no se puede llegar a limpiar, ¿qué se hace? Se lo cubre la plata entera con papel de aluminio grueso. Hay que tener cuidado y verificar que realmente sea un papel de aluminio de espesor mayor de la habitual. ¿Qué se hace con el microondas? Si el microondas tiene un cuerpo de calor, como por ejemplo los que tienen grill, se lo valida para Pesach de la misma manera que hiciste con el horno. Ahora, si es un microondas normal, ¿qué se le hace? Se lo limpia muy bien, pone en su interior un vaso con agua y un poquito de jabón, y lo hace funcionar a la máxima potencia también hasta que todas las paredes del microondas se llenen de vapor y ahí será casher. Hay algunas personas que son muy estrictas y no utilizan en Pesach el microondas en el cual se utilizó el jametz y sobre ellos que recaiga la bendición. ¿Qué hacemos con la encimera? La encimera yo sé que es una palabra que según donde estemos se va a utilizar de muchas maneras. La encimera es aquel mármol que hay en la cocina, algunos lo llaman pollo, algunos lo llaman de muchas maneras. Es el mármol que hay en la cocina, donde se apoyan la comida para cocinar, para cortar, etc. ¿Qué se hace? Se vierte sobre la encimera agua hirviendo. Algunos son estrictos y también lo recubren de papel de aluminio, aunque no es obligatorio. El fregadero igual, tiene que verter sobre él agua hirviendo y algunos son muy estrictos y ponen un plástico o algo que sea así un protector de plástico y algo que eleve los utensilios para que no estén apoyados sobre el fregadero en sí, sino que estén a una altura por encima de las paredes del fregadero, aunque no es obligatorio. Por último, hoy vamos a hablar sobre el kumkum, Hashmali, es decir, el boiler, aquel aparato que sirve para tener agua caliente en Shabbat específicamente. Si se utilizó únicamente para hervir agua, no hace falta hacerlo kasher y está permitido utilizarlo para Pesach sin ningún tipo de acción que lo venga a kasherizar. Hasta aquí llegamos hoy a nuestro estudio sobre cómo empezar a preparar los utensilios para la casa para Pesach. Que tengamos todos de Sorotovot y un excelente día. Gracias.